Música Amigos, ¿qué tal? Nos encontramos en la población de Magdalena que es realmente la ciudad o la población donde se ha originado la fiebre del ópalo. El ópalo es una piedra semipreciosa misma que ha traído muchos beneficios para esta población ya que en el año... Primero quiero comentarles que el ópalo no es solamente conocido de aquí de Jalisco sino que se ha visto que existen ciertas vetas importantes volcánicas que vienen desde Brasil, atraviesan toda la parte sur así como también de ahí brinca hacia América del Centro y luego se localizan otras minas de ópalo también en lo que es parte de México llegando hasta este lugar esta población de Magdalena entonces fue en los años 50 cuando vino la fiebre de los ópalos llegó aquí a esta población una persona que venía de Querétaro que es el señor Alfonso Ramírez él se dio cuenta de que aquí existía realmente un cerro grandísimo y cuyo origen geológico pues daba la formación de esa piedra semipreciosa entonces en el año 50 fue uno de los más importantes que se presentaron en la historia del ópalo ya que se descubrieron esos depósitos muy importantes cerca del rancho de Huitzilipan que fue donde se encontró la primera y luego después la segunda mina fue la de las latillas luego la de la mora en el cerro de San Andrés y así sucesivamente estas piedras se dieron cuenta de que tenían un colorido muy importante que por eso se le denominó como ya lo hemos comentado la piedra colibrí por la gran cantidad de colores que tenía y entre el año 58 al 60 que fue cuando fue lo más fuerte de todo fue cuando en esta población empezó a surgir y empezó a crecer a la vez gracias a esto que se había encontrado el ópalo se dice geológicamente que es un gel un gel que es de origen volcánico y que se ha ejercido desde el fondo de la tierra esto obviamente no crean que se formó en dos, tres, cien años no, han pasado millones de años para que estos se fueran formando vemos que desde el fondo de la tierra en el centro tenemos un lugar incandescente este lanza el fuego a presión hacia arriba y como está la corteza terrestre muy gruesa llega un momento en que se va compactando entonces hay filtraciones de agua que son las que también están provocando la formación de esta piedra semipreciosa vemos que llega esa agua a unos huecos, grietas y luego en el transcurrir de millones de años la presión que viene del centro de la tierra hacia la corteza y la que está ejerciendo de la parte de arriba hacia abajo forman realmente una gran prensa que va exprimiendo y ese gel es el que se va convirtiendo poco a poco a transcurrir de millones de años en lo que conocemos como el famoso ópalo hemos dejado ya ahorita la población de Magdalena y vamos rumbo a San Simón estamos subiendo parte de un cerro que geológicamente hablando es donde se encuentran varias minas que son las que producen el ópalo bueno amigos ahora estamos tal como les habíamos prometido hemos llegado a una mina estamos bastante retirados de Magdalena pero es la zona que volcánicamente ha originado la formación de esta piedra semipreciosa voy a decirles voy a comentarles en términos geológicos que de que está compuesto un ópalo bueno el ópalo se formó muy rápido mezclando diferentes elementos en su camino por ejemplo después de largas investigaciones y análisis se encontró que el contenido del ópalo fíjense como está 6.1% lo compone de agua el 1.8% de óxido de aluminio el 0.8% óxido de calcio 0.4% óxido de sodio el 0.2% de hematite y luego el 0.01% de dióxido de titanio el 0.01% de circonia y el 0.05% óxido de magnesio y luego tenemos todavía que hay otro componente mucho muy pequeño que es en una cantidad de 0.002% de óxido de plata otro todavía pequeñísimo pero que sirve para los colores interiores de esta piedra es de 0.0015% de dióxido de magnesio y luego está otro más de 0.008% de dióxido de cobre fíjense como la naturaleza es muy sabia y todo esto ha tenido que conjuntarlo en las partes subterráneas de lo que es una caldera volcánica porque todo esto lo que estamos viendo es de origen volcánico todo esto ha surgido del centro de la tierra hacia arriba a través de millones de años y con ello damos que todos los componentes que les acabo de comentar son los que dan el colorido y por eso el llamado y con propiamente se le bautizó como la piedra colibrí por la cantidad de colores que dan todos esos componentes que en mucha o poca cuantía sirven para combinarse y producir esta piedra tan hermosa que ya ustedes están viendo a través del mismo programa vamos a continuar su servidor se llama Martín Castillo Carrillo tengo 58 años de vida y 44 años trabajando toda clase de piedras minerales principalmente el ópalo y la occidiana aquí el mejor ópalo del mundo existe aquí en el pueblo de Magdalena es el centro de operación donde vienen los japoneses los alemanes y los coreanos a comprarnos nuestros mejores ópalos son los los que más se llevan el ópalo más cotizado y más vendido por los extranjeros es el el azul pavo y el rojo que se le llama sangre de pichón que se le llama